Hoy es mi tercer día aquí en la isla de Corfu y el día de hoy por esta mañana planeo ir a visitar es un palacio que le llaman Aquilion o también se conoce como palacio de Sisi y está un poco retirado aquí, la gente normalmente va en auto y son como unos 25 minutos de camino o también podemos agarrar un autobús que es lo que voy a hacer por allá voy a preguntar entonces cuál es el autobús que debo tomar para que me lleve hasta el palacio y bueno ese es mi plan por hoy el día de hoy es domingo y está muy despierta la gente para hacer domingo, es muy temprano todos los restaurantes están abiertos a comparación de Alemania que todo el mundo cierra y se dedica únicamente a días familiares aquí todas las tiendas, de hecho las tiendas están abiertas, aquí sí abren y venden de todo y también hay puestitos callejeros que venden papitas y refrescos, cigarros y galletas y esas cosas justo allí compré los boletos de autobús, compré el día y de regreso por 3.40 euros está bien entonces tengo que caminar hacia allá enfrente unos 200 metros para tomar el autobús esta es la parada, aquí está la estacioncita, aquí dice que es el autobús número 10 que va hacia aquí León ahí está, aquí son 35 minutos en que tarda en pasar así es que aquí voy a estar un buen ratito esperando después de largos 35 minutos de esperan por fin llegar el autobús pensé que iba a tardar más porque me volvía a fijar en la pantallita y decía que ahora faltaban 63 minutos sin pasar y me espanté y dije no, no puedo estar esperando más tiempo aquí pero el autobús que estaba aquí parado decía que era otra ruta, que sea número 6, no sé dónde ya el chacar de grito aquí León y todos corriendo para subirnos al autobús al fin vamos para allá pues el autobús nos ha bajado aquí, nos dijo ya bájense ya llegamos y nosotros así de como y ya nada más nos dijo que camináramos por aquí derecho entonces la entrada es hacia allá aquí atrás venden un montón de souvenirs al rato voy a venir a comprar algo de recuerdos aquí es donde se compran los tickets aquí es donde se compran los tickets aquí es como un saludo aquí es donde se compran los tickets aquí estoy aquí aquí es donde se compran los tickets Música Este palacio de Aquilion lo mandó construir la emperatriz de Austria y también reina de Hungría Isabel también conocida como Sisi con doble S y lo mandó construir entre el año 1889 y 1881 sobre una colina verde en el pueblo de Gasturi y bueno toda esta propiedad pertenecía a una personalidad muy importante para esta isla, para Corfu y se llamaba Petros Brailas y bueno no nada más esta reina compró este sitio sino que también compró propiedades adyacentes y una porción del mar para entonces ella poder tener acceso desde el mar o sea ella podía llegar en sus barcos hacia su propiedad entonces en total serían 8 hectáreas lo que ella compró y hoy en día se le conoce como bosque de Aquilion aquí se muestran los recuerdos y pinturas de la reina así también como unos documentos relacionados a su asesinato en esta sala de acá a la izquierda aquí están muchas reliquias y muebles que fueron utilizados en este palacio son muebles reales, antiguos, muy elegantes, muy bonitos ahora este palacio lo construyó el italiano Rafael Carito el palacio tiene un estilo pompeyano y la reina le puso Aquilion porque ella admiraba mucho al héroe de la mitología griega Aquiles entonces a su juicio esto combinaba por un lado la belleza divina griega y la valentía y por otro lado pues el destino siniestro entonces es por eso que ella le puso Aquilion a su palacio voy a subir al tercer piso probablemente haya más muebles y más habitaciones el segundo piso tenía muchas habitaciones y escultura este es el tercer piso y aquí es donde fue el casino que hizo la empresa privada que compró este lugar en el año de 1962 y que convirtió el primer piso en museo pero pues aquí arriba fue todo el casino entonces ya nos pudiéramos imaginar qué tipo de gente venía aquí porque fue el primer casino en todo Grecia Isabel solía visitar este lugar unas dos veces al año y desde que se construyó su palacio estuvo viniendo unos 7 o 8 años pero hasta el año de 1898 fue asesinada en Ginebra por un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini él improvisó una daga y la apuñala entonces ahí quedó y bueno después de que ella murió este palacio permaneció cerrado durante 9 años bajo la supervisión del oficial austriaco Fernandinán von Tepo algo así y bueno en 1907 la hija de Isabel María Valeria quien heredó el palacio vendió este lugar Aquilion a un emperador alemán Guillermo II y él realizó algunas modificaciones a este lugar cambió los jardines y reconstruyó ciertos aspectos de la estética porque pues él tenía un gusto diferente obviamente a los de una mujer así que modificó muchas cosas uno de los cambios que hizo ese emperador alemán fue que de la estatua de Aquiles que les mostré esa antes estaba en esta posición pero ese hombre la quitó y la mandó para atrás y lo que hizo fue poner una estatua gigantísima de Aquiles hecha en bronce y de dimensiones pues anormales súper exageradas y él lo que quería es que la punta de la lanza de Aquiles fuera vista desde su yate desde que llegaban cualquier persona entrando por el mar e incluso él pues pudieran ver a su enorme Aquiles aquí puesto y triunfante y aquí les comparto la belleza de este lugar y bueno desde este balconcito se alcanza a tener una preciosa vista del mar aquí en el barandal está su carita la decoración con su carita aquí es algo que el alemán Guillermo II no cambió no puso su carota aquí y fue algo que se conservó tiempo después esta propiedad de Guillermo II pasó a ser centro de diplomacia europea y esto fue hasta el año 1914 cuando se declaró la primera guerra mundial y durante esta guerra el palacio sirvió como hospital militar para las tropas francesas y de Serbia ahora cuando terminó la guerra con la derrota de los alemanes pues el palacio de Aquiles pasó al estado griego por el tratado de Versalles y el pago de las reparaciones que hubo por los daños de la guerra en 1919 y después entre el año 1941 y 1944 este palacio fue utilizado por las fuerzas de ocupación italianas y alemanas y lo ocuparon como un cuartel general entonces cuando se acabó la segunda guerra mundial este palacio fue devuelto al estado de Grecia después en el 1962 este palacio fue que se lo cedieron a una empresa privada que convirtió la planta superior o sea el tercer piso en un casino y la parte inferior los pisos primero y segundo fueron un museo y para el 1983 la explotación de este palacio pasó a manos de la Organización Nacional de Turismo de Grecia y en 1994 el palacio de Aquilión fue restaurado y lo utilizaron para necesidades de la cumbre de la Unión Europea que se celebró aquí mismo en la isla de Corfo y desde entonces este palacio se usa como museo y centro de eventos y bueno pues ya he regresado del palacio ya estoy de nuevo en Kerkira y me muero de hambre tengo muchísimo hambre voy a ir a buscar algo para comer y pues ya lo que resta del día me lo voy a llevar tranquilita porque el día de mañana sale mi siguiente vuelo a las 6 y media de la mañana voy para la ciudad de Atenas así que ya quiero descansar porque la noche va a estar algo pesadona en el aeropuerto y todo eso entonces quiero estar tranquila y pues espero que les haya gustado mucho este video que hayan disfrutado ver todo lo que hay aquí en la isla de Corfu si les gustó pues dale like a mi video y si no están suscritos a mi canal les recuerdo y les invito que se suscriban y me apoyen entonces nos vemos en el siguiente video en Atenas ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!